Saludos amigos a toda la gente bonita que siempre nos ve a través de Cazador de Ídolos Televisión, que gusto Esta noche tener por aquí en el escenario del Túnel de la Vienza un grupo joven triunfador Estamos hablando de la Gran Rebeldía Los felicito muchachos, la verdad enorme ambiente que se cargan Ahí están las parejitas en la pista que no me dejan mentir gozando La charanga, la cumbia y las norteñas de la Gran Rebeldía Dios los bendiga y que siga el éxito Muchas gracias, muchas gracias por la invitación Muchas gracias a todas las parejitas que se dieron cita a ver a la Gran Rebeldía Ahorita que no han parado de bailar en toda la noche, nos han respondido muy bien Un grupo muy joven mis amigos que nos están viendo en toda la República Mexicana Y Estados Unidos, es por eso que hoy Cazador de Ídolos Televisión y el Teniente Radio Le entregan reconocimiento Yo quise invitar a una gran locutora comunicadora Mi compañera Rosy Padilla de Info Ramos Para que les entregue merecido reconocimiento Rosy, gracias por estar con nosotros Sinceras de Rosy que es la directora de Info Ramos El medio de comunicación que informa a todos Ramo Saripi y Saltillo Muchachos, lleven en el corazón este reconocimiento Y lo más bonito, el aplauso de la gente hermosa Del túnel de las leyendas Ahí se escucha el ambiente bonito Pues por favor compadrito Otra rolita para seguir bailando con la Gran Rebeldía ¿Qué tienen para este bonito público? Lo que sí, muchas gracias a todo el público Y vamos a continuar con el baile para que siga disfrutando Del merequetengue, de las norteñas y de las cumbias compadrito Ya dijo compadre, Rosy gracias Nuestra invitada de honor esta noche Mi amiga Rosy Padilla de Info Ramos Claro que sí, todavía hay tiempo para que vengan al túnel del tiempo A bailar con la Gran Rebeldía Bien dicho Rosy Mis amigos, dejamos por aquí los micrófonos para que siga la fiesta Saludos a la gente por ahí en la pista Ahí para Claudia Ahí para mi compadre el vaquero guapanguero Saludos compadre, qué bonito baile compadre Ahí para José Alfredo también Que al rato nos canta una rolita Acá para mi compadre también, bienvenido compadrito Allá para el tremendo Rocky Que anda conquistando a las chicas Ahí para mi compadre el Calucha, Checo Castañeda El tremendo Luisito Díaz Y ahí para Javier Reina en la sala de controles Los dejamos con buena música, puros éxitos Totalmente vivo El Grupo Joven Triunfador Ellos son la Gran Rebeldía A bailar Rosy, a bailar rico Claro que sí, ahorita vamos a bailar tú y yo Ya dijo, la fiesta continúa En el túnel de las leyendas Suénele bonito compadre y dice ¡Ay! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!